Estimados estudiantes, en esta presentación vamos a conversar respecto a la cicatrización de tígidos orales producto luego de una exodoncia dental, en el marco de la Cátedra de Cirugía Bucal de la Universidad Austral de Chile. Mi nombre es Pedro Aravena, profesor auxiliar de la Facultad de Medicina y doctor en Ciencias Médicas. En esta presentación vamos a iniciar esta serie de exposiciones con el proceso inflamatorio agudo. El objetivo de esta presentación es describir el proceso inflamatorio agudo, describir a su vez las fases de la formación de un coágulo, describir las primeras fases de un proceso inflamatorio y finalmente discutir el rol de algunos medicamentos como son los antiinflamatorios esteroidales y no esteroidales en el proceso inflamatorio. Bien, cuando los dentistas realizan una exodoncia, es decir, la abulsión del diente de su alveolo, inherentemente hacen un daño tisular, una ruptura de ligamentos, una ruptura de encía, ruptura de hueso, de fractura de tabla óseas y todo eso conlleva en un proceso fisiológico la inflamación previamente tal. Aquí tenemos un esquema que nos representa un poco lo que ocurre cuando hacemos una exodoncia o un corte en un tejido blando en la encía. Tenemos, por ejemplo, sus capas superficiales, una encía, un epitelio tipo caratinizado, luego tenemos un tejido conjuntivo, más abajo tenemos ligamento periodontal y finalmente ya en su interior, más profundo, hueso alveolar, que va obviamente a ser alterado y dañado cuando hacemos esta noxa. Lo más importante en ello es la ruptura de garro de vasos sanguíneos, principalmente arteriolas, vénulas y los capilares. Pues bien, durante la exodoncia inherentemente hay una lesión vascular y cuando genera una lesión vascular van a haber simultáneamente tres procesos. Una vasoconstricción, producto del estímulo de la musculatura lisa subendotelial, cuyo objetivo es reducir el flujo de sangre evitando la pérdida de sangre y su contenido. Va a haber una activación de las plaquetas que se encuentran dentro del endotelio y inicio de la cascada o la coagulación a través de la activación de los factores de coagulación. Todos ellos en conjunto, el propósito es finalmente formar un coágulo, un coágulo final. Respecto a la vasoconstricción, lo que se produce es un reflejo mitogénico. ¿Qué significa esto? Al romperse el endotelio, va a liberarse fibras colágenos y esto va a estimular el sistema simpático y producir esta acción, esta contracción de la musculatura lisa endotelial. Y por otra parte, cuando se genera este daño tisular, se van a exponer fibras colágenos. Estas fibras colágenos van a activar una cascada de cambio conformacional de plaquetas para finalmente generarse la activación plaquetaria. Ahora, cuando se produce este cambio, esta exposición de colágeno, vamos a ver que las plaquetas cambian su forma, generan pseudópedos y liberan adenosine disfosfato y trombosano A2 como moléculas que van a traer y van a permitir la agregación y el tapón plaquetario final. Vamos a presentar un video extraído de YouTube donde podemos ver quemáticamente qué es lo que pasa cuando hay un daño tisular. Bueno, aquí tenemos un endotelio que se expone, ¿cierto? Las fibras colágenos que se dan en el tejido subendotelial y este endotelio, perdón, este colágeno va a activar o va a recaptar, ¿cierto? los factores von Willembrand en el medio. Este factor von Willembrand a su vez va a ser captado o percibido por receptores de la membrana de la plaqueta y eso va a generar justamente un cambio conformacional formando pseudópodos de estas. A su vez se liberan hacia el medio tromboxano A2 y adenosine disfosfato cuyo rol es justamente activar la agregación plaquetaria a través de la unión de proteínas que se encuentran en el medio. La liberación del tromboxano A2 va, como ven en el esquema, ¿cierto? A llamar o a traer más plaquetas para que se vayan agregando continuamente a este daño tisular y finalmente va a compartir su rol la cascada de la coagulación a través de la estímula de la vía extrínseca, la vía intrínseca y finalmente la vía común. ¿Qué es lo que logra la vía común? Pues logra la activación de la trombina y esta trombina, ¿cierto? va a estimular el plaminógeno en plamina y esta plamina finalmente el fibrinógeno en fibrina. Y la fibrina es el polímero que se forma aquí en esta imagen como redes para justamente agregar o adherir ciertos eritrocitos y otros elementos celulares que se encuentran en el sangre y finalmente formar este tapón plaquetario y coágulo final. Entonces, tenemos la agregación plaquetaria, tenemos la vasoconstricción y no olvidar las cascadas de la coagulación propiamente tal. Tenemos una vía intrínseca, producto del colágeno que se expone en el medio subendotelial, la activación del factor 12, el factor 11, etc. Y la vía intrínseca, que tiene relación con el tejido que se encuentra lesionado, el tejido intersticial, donde se produce la activación de la vía 1, la vía 2. Bueno, bueno, ambos llegan, ¿cierto? a esta vía común, la activación del factor 10, la conversión de la protrombina a trombina y finalmente la trombina genera un cambio conformacional del fibrinógeno a la red, ¿cierto? de fibrina. Y es esta fibrina la que permite la adhesión de eritrocitos y el coágulo final. Por lo tanto, la inflamación en sí, ya hemos hablado de la vasoconstricción, ¿cierto? La activación plaquetaria, la formación del coágulo, tiene fases, ¿cierto? Una fase vascular, que es la que conversamos, produce liberación de citoquinas a nivel del tejido intersticial por la activación de macrófagos que van a fagocitar bacterias que se encuentran en el medio. Estos macrófagos van a liberar citoquinas que a su vez van a ser captados por el endotelio y este endotelio lo que va a permitir es la migración de los leucocitos a través de un proceso de quimiotaxis para liberarse hacia el medio intersticial. Otra parte, la fase celular, donde se activa el complemento, que son proteínas que son liberadas por el hígado, que van a opcionizar bacterias, van a permitir la función de los leucocitos polimorfonucleares, la migración de estos del endotelio hacia el tejido intersticial, que van a producir fagocitosis, y esta fagocitosis como producto van a ser liberación de histamina y la histamina lo que va a lograr finalmente es la vasodilatación con la extravasación de líquido al medio intersticial. Tenemos otro video, extraído también de YouTube, donde podemos resumir y esquematizar qué se produce cuando hay un daño tisular, un proceso inflamatorio. Bueno, aquí tenemos un esquema dado por piel que podría ser en siga cretinizada de la boca. Vamos a ver esta noxa. Recordad que en la boca existen múltiples cantidades de bacterias, por lo tanto, inherentemente, cuando uno hace una exodoncia e ingresan bacterias al alveolo, cierto, y al tejido conjuntivo, y estos van a ser captados y fagocitados por estos macrófagos. Los macrófagos van a liberar a su vez citoquinas y estas citoquinas van a ser captadas por el endotelio vascular, generando, cierto, varios procesos bioquímicos como son, cierto, la expresión de selectinas que van a permitir la adhesión de neutrófilos en la pared endotelial a través de las integrinas y un mediador o una proteína entre ellas, que es la ICAM. A su vez, en el medio también, no olvidar que se le va a liberar bradyquinina y esta bradyquinina va a permitir que la unión intercelular, cierto, se rompa o, mejor dicho, se libere, permitiendo, cierto, a través de la quimiotaxis el paso del leucocito hacia el tejido conjuntivo. Este es el leucocito va a fagocitar nuevamente estas bacterias que se encuentran en el medio intersticial junto con los mastocitos y estos mastocitos van a liberar histamina. ¿Cuál es el error de la histamina y la bradyquinina? Justamente, liberación de líquido al medio intersticial produciendo edema y, por ende, un aumento de tamaño del tejido. No olvidar también que el daño tisular va a liberar a nivel de endotelio y otras células, cierto, los tanglandinas que van a ser captados, van a ser cambios potencial de acción en las terminaciones nerviosas libres, nervios A-alpha, a delta tipo C para producir dolor a nivel central. Recordar que dentro de los mediadores inflamatorios se encuentran aquellos que son propios de la célula y que se liberan producto de o ruptura celular o estímulos a través de citoquinas o otros que son del complemento que se ubican en el plasma sanguíneo producidos en el hígado. En general, aquí está el listado, pero en general su rol es íntegramente. Por una parte, la primera barrera de defensa liberar, fagocitar macrófagos, liberar leucocitos, liberar eliminadores inflamatorios para activar, opcionizar, cierto, y digerir bacterias que se encuentran en el medio. Finalmente, ¿qué importancia tiene conocer la fisiología de un proceso inflamatorio a nivel clínico? Bueno, tiene relación a cómo nosotros podemos inhibir o disminuir las complicaciones posquirúrgicas de una exodoncia dental usando medicamentos. Este esquema, este algoritmo, podemos observar algo bien sencillo. Primero, cuando nosotros hacemos una exodoncia, inherentemente vamos a estar rompiendo tejidos. Al romper tejidos, rompemos células. ¿Qué se produce de eso? Liberación de fosfolípido de la membrana que a su vez son captados por una enzima que es la fosfolipasa. Esta fosfolipasa va a producir ácido araquidónico que va a ser, cierto, a su vez captado por dos enzimas, una limbooxigenasa y una ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa, la COX-1 o COX-2, va a producir prostaglandinas y estas prostaglandinas son las responsables de generar mayor proceso inflamatorio. Va a producir vaciodilatación, inhibir la agregación plaquetaria, etc. Clínicamente, nosotros podemos inhibir esta gran cascada de inflamación, primero, inhibiendo la fosfolipasa. ¿Cómo? Administrando antes de la cirugía el glucocorticoides o esteroides. Por ejemplo, betametasona o dexametasona una hora o un día antes sabiendo que su vida media es bastante elevada, de 12 hasta 24 horas en el cuerpo o más abajo, dando inhibidores de la COX, como son los aines, entre la aspirina, inometasina, etc. inhibiendo la formación de prostaglandina y con ello toda la cascada de coagulación, principalmente inflamación, dolor, tumor, limitación funcional. Finalmente, como todo trabajo, es importante recordar y repasar estos contenidos y para eso he presentado este cuestionario. Primero, indique los pasos y proteínas involucradas en el proceso de adhesión y agregación plaquetaria. Nombrar los exámenes de laboratorios y sus valores normales que controlan la vía extrínseca, intrínseca y común de la cascada de coagulación. Nombrar los mediadores inflamatorios liberados por ruptura celular que están presentes en el citoplasma y que actúan en el proceso inflamatorio. Y finalmente, explicar detalladamente el rol y mecanismo farmacológico de los glucocorticoides y los antiinflamatorios no esterodales sobre la inflamación. Sugiero la lectura de la siguiente bibliografía para responder las preguntas señaladas anteriormente. Bien, con esto terminamos esta parte de explicación del proceso inflamatorio y los invito a observar el siguiente video donde vamos a hablar sobre el proceso de cicatrización de los tejidos duros y blandos en el tejido oral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!